Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy continuamos con el poemario de Chatterton, de Elena Medel. Elena Medel, que nace en Córdoba en 1985, y que en su Twitter se define como Leo y escribo, vivo en la bella Varsovia, que es su editorial de poesía, cultura y feminismo. A mí me parece una buena definición de Elena Medel, y también creo que Twitter facilita bastante ahora las presentaciones en la radio. Totalmente. Yo no sé si los oyentes saben quién es Chatterton, que es quien da nombre a este poemario. Thomas Chatterton fue un poeta inglés del siglo XVIII, que empezó a publicar a los 12 años y que a los 17 se suicida. Para ayudar a su familia, lo que hizo fue falsificar una serie de manuscritos supuestamente medievales. Y a los 17 años muere el poeta Chatterton, y Elena Medel publica su primer libro, Mi primer bikini, en el 2002. Y 12 años después publica Chatterton. Un libro sobre el fracaso. Aunque la sensación de fracaso siempre tiene algo que ver con la expectativa que nos imponemos. Hoy escuchamos a Irene Lázaro, actriz, leer macetas de hortencias en nuestra terraza, Pulgón. La escuchamos. La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Maceta de hortencias en nuestra terraza, Pulgón. Zarpa una flor desde Brasil hasta Francia, y con su simbolismo condena a la mujer que la riega en una maceta de plástico negro, asomada al balcón. De haber escogido un jazmín o una begonia para la terraza de nuestro piso de alquiler, de haber atendido a la florista, la han arrancado de su hábitat. Por mucho que te empeñes, nada sobrevive a un clima al que no pertenece. ¿Qué escribiría hoy? ¿Dónde viviría hoy? ¿Con quién sería? Pero la hortencia es sólo una flor, y los rastros del daño de la piel de la planta dejan también su rastro de daño en las manos que la cuidan, aunque la hortencia sea sólo una flor. Porque cuando todo va bien, algo se mancha. De modo que sí, que esto es el fracaso. Una mota oscura y leve sobre la piel. Más hebra de tizne que se marca cuando la yema del dedo insiste en ella y se aferra en lugar de borrarla. Más hebra de tizne que lunar, como ningún libro explicó. Más mancha que hebra, que tizne o que lunar. Más es. Mientras tanto, en la casa, el hombre duerme, la mujer no. El inquilino. El inquilino.